Bueno, ahora sí, muy bien, gracias. El saludo grande a Pipi Cutini, a Cristina también, bueno, a mucha gente que esperaba que comience este nuevo ciclo de Somos Deporte. Es verdad. Todo el automovilismo y motociclismo aquí en Somos Deporte, en la pantalla, como siempre, de Cablevisión. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a uno de los grandes pilotos de motocross que tiene nuestra ciudad, Stefano Marinosi, que estuvo compitiendo en la Copa FISA el pasado domingo en una competencia muy especial, con un circuito nuevo, han trabajado muchísimo, su papá, también está su mamá, Roxana, que le mandamos un saludo, que le hace el aguante siempre. Está escondida, pero siempre está firme. Un gusto saludarte, Stefano, y muchas gracias por acercarte a los estudios de Cablevisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío, la verdad que siempre nos están dando el apoyo a todos los que corremos. Y sí, como vos decías, tuvimos un fin de semana muy a lo grande en la FISA, ya que hubo mucho marco de gente, público, que se acercó a ver. Y bueno, nosotros no tuvimos mucha suerte en lo que fue la competencia, ya que en la segunda manga rompimos la columna de dirección, pero la primera manga nos arrojó resultados positivos. Bueno, el año pasado, el equipo de Somos Deporte viajó. Ahí tenemos imágenes, tenemos un par de fotos muy buenas. Estuvimos en lo que fue Altos del Paligua, ahí en Ojo en la Ruta. Estuvimos haciendo el móvil con Stefano, con Alejandro, con Felipe Ellis, que bueno, Felipe Ellis ha ganado todo, ¿no? El pasado domingo. Y como lo comentaba Stefano, un problema en la dirección lo complicó. Igual te ganaste la primera manga de Motocross. Sí, la primera manga tuve una muy buena largada, y después durante todo el transcurso pude ir adelante bien, así que por eso te decía que tuvimos muy buenos resultados de esa manga. Qué buena foto, mirá qué salto. Ese era el salto más complicado, digamos. Para vos no, para vos debes ser fantástico, pero para uno. Yo el día sábado concurrí justamente al estadio de la FISA. El auto fantástico parece. Y realmente me llama la atención, y lo comentaba el otro día en radio, que es fantástico el movimiento que hacen, que van haciendo a medida que van transitando, tanto antes del salto como después. Es fantástico, Stefano. Sí, la verdad, como ustedes dicen, esta pista está muy bien lograda, tiene saltos muy grandes, lo que impresiona mucho al público, y la pudimos lograr mediante mucho tiempo de trabajo con Felipe Ellis y toda su familia, y bueno, con muchas familias más que estuvimos trabajando ahí. Y la verdad que para nosotros es un honor tener la pista destacada, porque nos ayuda a levantar el nivel, y no tener nada que enviarle a ninguna otra pista, ni a otros pilotos que por ahí entrenan mejor. Exacto, bueno, tenemos justamente el 4 acá en nuestros estudios, después lo vamos a enfocar, ahí está el banderazo cuadros, la bandera que caía rendida al paso de Stefano, y más allá de todo, habla muy bien del profesionalismo que tenés a la hora de correr y demás, porque sos el equipo oficial de Suzuki. Sí, ya hace dos años, no, ya hace tres años que estamos con el equipo Suzuki oficial, la verdad que nos dan una mano muy grande para preparar el 4 y mucho apoyo en las carreras, así que bueno, esperemos seguir teniendo un buen papel para seguir trabajando con ellos, que es la idea. Bueno, está el señor Sergio Paisé al lado, le vamos a invitar que se suba, no sé si tenés algún tipo de problema. No, no, para nada. Ahí está, los amortiguadores muy buenos, es la clave. Ahí está, eh. Se lo transformó en un auto enano en un mes. Planchado al piso, lo bajó. Contá un poquito lo que tiene, a ver, acercarle la cámara. La sensación, ¿cuál es la sensación? No, vértigo. Vértigo, dice. Qué fundamental son el tema de amortiguación, ¿no? Porque es lo que más trabaja a la hora, más allá del motor, de la potencia, del manejo y demás, yo creo que los amortiguadores son fundamentales. Sí, es lo que yo siempre rescato, la verdad que tener una suspensión buena es esencial hoy en día, porque si no, no podés pelear contra nadie, las pistas te exigen cada vez más, y bueno, con la suspensión podés hacer lo que querés. Es nuestro beta tester, Sergio. Beta tester, ¿cómo no tiene acelerador? Un gatillo. Un gatillo. ¿Qué va? Y sí, ¿por qué? Escuchame, Lucho. Si es como el de moto, ¿cómo hace? Después para los altos, a ver si se queda trabado, sabe a dónde va a parar. Para hablar con el de moto, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ahí está, nuestro asistente. Vos tuviste una chilera, ¿no? Una siambreta. ¿Qué sentís? El asesorador está acá, es un gatillo que apretás con el pulgar. ¿No es ese que está ahí asomando? Este. ¿Más adelante no es? Ese es para los altos, ese te eleva. El freno de adelante. No, ese es el gatillo este que está abajo del... De la mancuerna. De la mancuerna esta. Que yo hacía así y no aceleraba. Siente que está acá abajo. ¿Qué fue lo que se rompió el domingo, Estefano? La columna de dirección, que vendría a ser lo que sostiene el manubrio. O sea, la parte de abajo. Exacto. Es una falla de material. Eso es malo. Qué bárbaro. ¿Cuál sería la columna que se rompió? Lo que sostiene el manubrio. Marcala, a ver. A ver, marcala. ¿La arreglaron? ¿Ya sí? Ahí está. Eso mismo. Y porque creo que es lo que más sufre, ¿no? Sí, había muchos pozos y bueno, descubrimos que había una falla del material, así que lamentablemente se rompió. Bueno, tu papá ha trabajado muchísimo en el circuito. El sábado justamente estábamos dialogando los tres y bueno, realmente me pone muy contento porque el motocross nuevamente está en un nivel donde la gente quiere verlo. ¿Está asegurado esto o sí? El auto. El auto no, el 4. El 4. No, no tiene ningún tipo de seguro. El piloto tiene seguro en la carrera, si se lastima. ¿Usted usan, tipo, unas fajas, no? Para sostener la columna, eso es para la caída, para los movimientos. Sí, es un elemento de seguridad que, bueno, algunos optan por utilizarlo, yo en mi caso no, porque tengo algunos problemas con la espalda y me resulta más cómodo no usarlo. Pero, digamos, es un elemento de seguridad como el casco, la pechera y las botas que es esencial a la hora de hacer este deporte. Bueno, ahí estamos viendo a Estefano, sí, señores. ¿Esto fue el enduro de la primavera el año pasado? No, acá en Montehermoso. Ah, en Monte. Sí, fue en noviembre del 2011. Aquí en Gésel, en Madre Arenda. En Villagese se hizo el pasado 26 de febrero. El enduro del verano. El enduro del verano. Ese es Sergio. ¿Sergio Paisé? Sí, Sergio. No sé quién me lo doy, por eso. Bueno, se ve el... Lajo el video suyo. Más allá del manejo de Estefano, que hay que destacarlo, porque maneja muy bien, vos te preparás físicamente, vas al gimnasio, o sea, ¿hay un trabajo antes de subirse un cuatric? Sí, yo creo que cuando llegás a un cierto nivel y lo querés hacer de forma más segura y más profesional, te lleva mucho entrenamiento en el gimnasio, salir a andar en bici, salir a correr, y bueno, hacer muchos complementos como para bancártela a la hora de lograr una carrera, que no es nada fácil. Bueno, ¿qué es de la vida de tu hermano, de Alejandro, que también le gusta? ¿Están peleados? No, no, peleados no. No, mi hermano está trabajando, le está dando una mano muy grande a mi viejo, y bueno, por ahora le aflojó un poco al cuatri, así que esperemos tenerlo de vuelta. ¿Accidente es el más fuerte? ¿Te dio miedo realmente? ¿O ninguno? Bueno, mirá, el fin de semana pasado entrenando en esta misma pista, en la caída de un salto había un cuatri atravesado, no llegué a verlo, ya que era un salto doble, y cuando estaba cayendo, le pegué de costado, o sea, yo con mi cuatri de frente, al otro cuatri de costado, y salí volando, y bueno, tenía un par de lastimaduras, pero bueno, por suerte nada grave. ¿Y el piloto estaba atravesado? El piloto estaba tratando de correr el cuatri, porque se dio cuenta de que venía yo. ¿Lo vio venir volando? Y no se le vio nada lindo, así que... Qué momento para Alejandro y Rosana, ¿no tu mamá? ¿Tenés el apoyo condicional de ellos? ¿Sufren mucho? Sí, sufren bastante, van a todas las carreras y siempre me están apoyando. No quieren, ¿no? Me rolo enseguida a gatillas, ¿no? Hay que poner un espejo de segundo lomo para que vos veas si hay alguien atravesado. Estefano, ¿te gustaría correr en Speedway? Y mirá, la moto no estoy muy acostumbrado, pero sí, comprobar, no se pierde nada, y es un deporte muy lindo por lo que se ve afuera. ¿Y existe la posibilidad en un futuro de realizar alguna competencia... Ahí está, mirá. Ahí está Roxana, ¿eh? Ahí está Roxana, la mamá de Estefano. ¿De hacer alguna competencia del Dakar? Mirá, como te decía, todo piloto nos gustaría ir al Dakar, pero bueno, el costo es muy elevado, no estamos como para afrontarlo, se necesitan muchos sponsors. Y la idea es, a mitad de año de este año, poder llegar a ir a correr a Estados Unidos, alguna carrera afuera y medirnos con los pilotos de allá. Pero bueno, también se necesita presupuesto y sponsors, que es lo que estamos buscando. ¿Qué velocidad tiene este Cuatris, y vos lo ponés, digamos, en el llano de la playa? Bueno, en la carrera esta, en el Enduro del Verano, en la recta, hay una recta en la playa, llegan aproximadamente a los 120 kilómetros por hora, 130 algunos. Cuando te toques por los medanos, para el que nunca subió a esto, caso mío por ejemplo, y se te ven esos saltos bárbaros que das, una vez que está arriba, o sea que no hace pie, porque esto es pura tracción, cuando toca, ahí hay que hacerlo traccionar, en tanto en cuanto en el aire, ¿qué hace el Cuatris? Y mirá, tiene mucha técnica para maniobrarlo en el aire, se pueden tocar los frenos, o con el acelerador, o... Hay muchos que le hacen pum, pum, cuando van bajando, te saludan. Lo podés impulsar con el mismo cuerpo, y bueno, cuando estás cayendo, sí, hay que darle máximo de tracción, así no perdés tiempo. Ni bien toca. Sí, si ni bien toca, hay que estar con el acelerador a fondo. Para esto hay que girar el cuerpo para adelante, porque si vos lo acelerás, vas a parar al cielo. No, para atrás, para atrás. Por eso, vas por... No, hay que ir siempre firme, en una posición de ataque, se podría decir, y bueno, siempre tratando de que no pierda tracción el Cuatris, porque si no ahí perdés tiempo. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ahí seguimos viendo... ¿Te pondrías un buzo de Somos Deportes, si juntamos acá el auspicio? Por supuesto. Un gran de Somos Deportes. Un piloto de Somos Deportes. Y la promotora P.I.C. ¿Eh? Yo voy atrás. Ahí está. Durante la carrera. A todo que se quiera sumar con el apoyo, no hay problema. Lo más difícil, si no conseguimos ningún peso, ¿igual te lo pondrías? Seguramente que sí, porque siempre nos están apoyando acá en este campeonato y en el ATV1, que es el que hacemos a nivel provincial. ¿La próxima fecha cuándo es, Estefano? La próxima fecha es a fin de abril, en Puan, pero este campeonato es a nivel provincial. Y se llama ATV1. ¿Esto es organizado por la FEBOM? No, esta carrera de Puan la organiza la FAM. Y bueno, sí, la carrera esta de la FISA fue organizada por FEBOM. Por la FEBOM. Bien, 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 bien. Bueno, Estefano, muy contento de haberte tenido acá en los estudios. Saludo a toda tu familia, a todo tu equipo que ha trabajado muchísimo y tenés un futuro bárbaro. No, bueno, dejadme agradecerle a ustedes, como siempre, a mis sponsors, que son LSM Covers, Trill Racing, que me da la ropa, a Suzuki de Argentina. Estamos con el Rastrilla nosotros también, ¿eh? Y bueno, a PB Motos de acá de Bahía Blanca, que ahí nos pueden encontrar, tenemos el taller en Brown 350. Bien. Perfecto, bueno. La cooperativa está full, ¿eh? Y sí, y sí, sí. Vamos a tener la cooperativa de refuerzo. Va a tener que sortear el primer inconveniente. Ya que tenés. Ya tenés un problema. Aicieno se quiere bajar. Gracias por todo, Estefano, y mucha suerte. Muchas gracias. El resto de la temporada. Nuevo corte. Si le parece, usted. Sí, sí. Después tenemos. Después tenemos lo del campus. Y las notas del fútbol de la Liga del Ciudad. Hermoso saco. Después me lo prestás. Dale, como no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.